Y bien, actualizando la información del tránsito vehicular en las diferentes áreas de ingreso y egreso de la capital guatemalteca, cabe mencionar y es importante que usted tome en consideración lo que está ocurriendo en la salida hacia el Pacífico, es decir, en el área sur de la capital guatemalteca. Vamos a compartirle las imágenes en directo que también nos comparte a nosotros en la sala de redacción la Policía Municipal de Tránsito, que está coadyuvando a TR-23 para poder generar información en tiempo real. Esto es lo que está ocurriendo, se muestra una carga vehicular bastante elevada a esta hora, ya cuando vamos a llegar al mediodía, hoy miércoles santo, cabe mencionar y hay que recordar que a pesar que es una Semana Santa atípica, estamos en la Semana Mayor. Y también las autoridades hace unos días tomaron en consideración, por supuesto, el evitar y prohibir contundentemente la llegada de personas que puedan vacacionar o que pretendan vacacionar a las playas, ríos y lagos de la República de Guatemala. A pesar de esto, pues hay fuerte carga vehicular en el punto en donde ya les estaba mencionando, aquí algunas imágenes de lo que ocurre en la 13 calle, esto es lo que usted está observando hacia el sur, este es el carril que usted observa en estas imágenes, hay carga vehicular bastante elevada, se espera que hoy a partir de las 12, el mediodía, pues vaya descendiendo esta fuerte carga vehicular, porque el parque vehicular no debería estar en ascenso, sino todo lo contrario, tomando en consideración que ahora muchos van a dejar de laborar porque estamos en miércoles santo. Tendremos más detalles más adelante, por favor, hacemos una vez más el llamado a la población a permanecer en casa, a no salir si no es necesario, además a recordarle que hay restricciones de locomoción en las áreas en donde usted no es parte del domicilio, es decir, si usted vive en el departamento de Guatemala, se puede movilizar solamente entre sus municipios, más no puede hacerlo a la ruta al Pacífico, en donde hay que mencionarle también, si está pensando en viajar hasta estas playas, hay presencia de militares y agentes de la PNC que evalúan estrictamente con entrevistas en el ingreso al puerto de San José, por ejemplo, quienes van para allá y les regresan a sus hogares para evitar que haya aglomeraciones en estos próximos días que son fundamentales para evitar la propagación del COVID-19 aquí en nuestra nación. Calzada Raúl Aguilar Batres, esto está ocurriendo en tiempo real, hacemos una breve pausa.